Hey, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla porque estoy feliz de estar aquí con ustedes, ya saben, echándole muchas ganas, con un poquito de calor, pero pues así es, así son todos los días, bueno, no todos, pero sí, algunos. El motivo de que estoy aquí es porque voy a visitar la ciudad, o al menos es esta en mis planes, porque es lo que quiero hacer, salir un poquito de la rutina, hacer un tour, que me acompañen ustedes en esta caminata, y pues vamos a esperar ahorita que llegue una amiga, que ustedes ya la conocen, que ya he colaborado con ella en una sesión anterior, aquí está, y espero que les haya gustado y que les guste este otro tour que voy a hacer, va, voy a empezar aquí por Bellas Artes, realmente no pienso hacer una sesión como tal, algo pasajero, algo que se vaya dando, pero no como tal, sale, vamos a empezar aquí en Bellas Artes y vamos a terminar a ver en donde nos espera el destino, sale, nos vamos en un rato y esperemos a que llegue, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal el calor horrible? ¡Chingán! Ve todo el sudor que fluye de mi cuerpo. Estamos de aquí. Bueno, como ven, ella viene muy formal, viene del cabajo. No es cierto, no vengo formal. Pongan en los comentarios que sí viene formal. Es viernes casual. No, nada, que eso es formal para mí, eso es formalidad, pero bueno, el punto es de que estamos aquí, vamos a hacer una caminata por la ciudad, no por toda, pero sí, vamos a variar. Pienso llegar al museo de Samoa. El hielo con. ¿A ti te tocaron los hielo con? No. ¡Ay, qué joven eres! ¡Eso es tu vieja amiga! No, lo siento. No, lo siento, es una manera de decir que ya llevo tiempo con quien, lo que ya ves y te quejas. Pero bueno, vamos a dar un viaje a ver qué tal nos sale, pues bueno, estamos aquí viendo esto, he estado preparando unas fotos, pero bueno, ya. Vamos a darle pausa aquí, algo que tengas que decir, algo. Que me vas a acompañar a hacer todos mis deberes el día de hoy, va a ser muy divertido, muy divertido. Ok, no tengo nada que apelar contra eso, así que... ¿A cuál? Como buen caballero, como buena persona, tengo que ir y vamos a conocer el día casual de Mónica. Pero bueno, vamos a pararle aquí y bueno, que acompáñennos en su día casual de Mónica Zamora. Vamos a seguir. Chau, chau. Vamos a hacer unas patillas pequeñas, que acabamos de encontrar, con los que ya hay un cinturón. A ver qué tal salen, a ver qué tan bonitas salen. Vamos a usar un chicle. ¡Qué asco! Un hermoso chicle. Y vamos a utilizar allá, ¿vale? Solo vamos a hacer las fotos y ya, ¿vale? Que hay un trupeño de la tupeño. ¡Túpeño, túpeño, túpeño! ¡Ay, Monica! ¡Ay, Monica! Bueno, ahorita nos vemos. ¡Chao, chao! Bueno, amigos, ahorita estamos caminando. Vamos a ir hacia la cafetería. No estamos en Medias Artes, estamos en París, con el baño móvil de la chica. Ahorita les presento a la chica, que ella nos lo presenta. No, yo no tengo baño móvil. No, ella no, ella no. Eso, mira, eso, mira. Yo tengo París móvil, no importa dónde ustedes, estoy en París. ¡Oh, sí! Vamos a ir a una cafetería, vamos a relajarnos un ratito y ahorita nos movemos del lugar. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¡Hacete bien! Un poquito de calor, un poquito de cerrada, casi atropellada, pero es súper bien. Sí, eso me echa la culpa a mí, pero yo no la tengo, así que yo estoy libre de culpas. Bueno, ahorita vamos avanzando, vamos a ir a la cafetería. Bueno, amigos, lo siento, no se pudo hacer fotos en la... bueno, era la cafetería. ¡Guau, guau, guau! Es que nos vamos a ir a caminar a la Roma. ¿Quién que nos atropellen? Sí, que nos atropellen y pues a echarle ganas. Vamos a ir a hacer tus cervezas. ¿Cómo que por mis cervezas? No son mis cervezas. Son tuyas, porque ella es la que va a comprar. Pero bueno, a ver qué sale y pues ahorita nos vemos. Chau, chau. ¡Gracias! 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 Te gana el tiempo, te gana el tiempo, te gana el tiempo. Bueno, amigos, ¿cómo están? Espero que se vayan viendo, vayan disfrutando de la sesión. O en este caso de las fotos, vamos caminando sobre reforma, pero bueno, la estamos pasando bien, la estamos pasando en un momento agradable. Ahorita, es que ya no le ocurrió nada. Continuamos con esta caminata, con este recorrido en la Ciudad de México y apenas, todavía tenemos tiempo, todavía hay un poquito de tiempo libre, mucho tiempo libre. ¡Gracias! ¡Súper bien! ¡Gracias! ¡Qué emoción! ¡Llenarte de emoción a todos! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Yo lo de la emoción! ¡Ya sé! Oye, oye, oye. No, le corto aquí y continuamos con este recorrido. ¡Ahora, chicos! ¡Ahora, chicos! Gracias por ver el video. Y bueno, estamos aquí ya en el ángel de la independencia, acá atrás, y aquí enfrente están tomando fotos, a los 15 años. Pero bueno, vamos a subirnos al... ¿Sí nos vamos a subir? Sí, sí, sí. ¿Nos vamos a subir al... Toribus? Toribus, al Toribus. Al Metrobus. Nos vamos a subir al Metrobus y el de segundo, dos pisos, para disfrutar de un viaje turístico del segundo piso. Nunca me había subido, pero imagino que se ve genial. Yo la sigo... Y bueno, vamos a caminar. Sale, ahorita continuamos con esto, ¿sale? Bye, bye. Bueno, ya estamos aquí en el Metrobus. Metrobus. Pero bueno, vamos a esperar el Metrobus para ir a Chapultepec. Porque ya tiene prisa, ya se tiene que ir, ya le urge irse. Me urge ya irme, desaparecer, me pudo volar. Pero bueno, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ya disfrutamos, ya vivimos, ya caminamos, ya recorrimos, ya nos gastamos. Que salga un buen video para ustedes, para ustedes que me... Compartirlo con nuestro público. La gente bendita, para que nos quiera y nos sigue. La que la operación se haya mencionado. Sí, ya tiene mucha razón. Ella, lo que ella dijo. Sí, eso. Eso. Eso es lo que dijo. Esperemos a que es bye. Se a ti. Se a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.